¡Ay! ¡Aquí estás! ¡Ey! ¡Oye! 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 ¡Talmate! Luego, luego, mira. ¡Trapidísimo! Tranquilo, nanito. ¡Hola a todos! Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Espero que la estén pasando muy, muy chido. Espero que inicie la semana con toda la actitud. Hoy ando aquí en la oficina, pero... No encuentro freya. ¡Ay! ¡Aquí estás! Te andamos buscando por todas partes. Siempre se esconde o en la cocina o en el baño. O anda sacando la tierra de las macetas. Nunca sabemos dónde está. Pero miren. Hoy ya está muy tranquilita. Vino a... Simplemente a desayunar algo. Nosotros ya desayunamos. Ya nos vamos. Ya estuvo afuera como desde las 8 de la mañana. Estamos aquí. Ya es mediodía. Así que ya nos vamos a hacer nuestras cosas. Así que esta gordita ya se queda aquí adentro. Lo más seguro es que termina de desayunar. Y se vaya a dormir. Porque ha estado juegue y juego. Miren. Sí, miren. Ya se va a meter a su caja. Adiós. La verdad que ya se cansó, ¿verdad? Ya estuvo juegue y juegue aquí con el buen Baquerín. Que por cierto se viene una súper, súper sorpresa. Una gran colaboración con un amigo que conozco desde la universidad. Y es una colaboración. Bueno, es una sorpresa respecto a Baquerín. Así que va a estar bastante interesante para que estén al pendiente con este pulgoso. Al rato yo creo que si me da tiempo voy a venir a seguir haciendo unas mejoras aquí al castillo de Freya. Vamos a meterle más cajas. Que tengo más cajas de estas que están defectuosas. Así que las vamos a ocupar. Quiero meterle cinchos ya para agarrar el tubo ya que queda aquí bien sujeto. Pero pues ya al rato porque hay bastantes cosas que hacer. Así que vámonos de una vez a la casa de los reptiles. Chéquense mis pirámides de mis torres de cajas de los envíos. Así que vámonos con los animales. Pues vamos a ver hoy qué toca hacer para empezar. Limpieza arrozco. Ya saben que siempre tiene un asco. Ahí está el filtro. Ahorita hay que sacarlo para limpiar. Tranquilo. A Chimuelín la semana pasada simplemente le echamos agua. Yo creo que ahorita voy a drenar un poco. Que se salga y le volvamos a echar agua limpia. No tanto por el Chimuelo. Quédame que aguanta el hecho de tener el agua estancada mucho tiempo. El problema son los cíclidos. Cualquier tipo de pez siempre va a necesitar agua de buena calidad. Con Chimuelín no hay tanto problema. ¿Qué pasó gordito? ¿Qué pasó grandote? ¿Cómo estás? Un gordo, gordo, gordo beso. Disfrutando ya del calor. Que ya no han de tardar en despertar los tegus. En cuanto escuchamos que están rascando. Quiere decir que ya despertaron. Miren, por ahí hay uno. ¿Lo vieron? Ahí. Ya cada vez van perdiendo el miedo. Entonces ya se asoman más. Pero pues sí, miren. El agua luego luego se empieza a llenar de espuma. Se ve como lechosona. Así como bobosa. Entonces de que es agua estancada. Entonces hay que estarles haciendo este tipo de cambios. Ahí ya son dos amarillos. ¿Vieron? Este tipo de cambios para que pues el agua no se pudra. Y no se vayan a morir nuestros peces. Con eso vamos a dejar aquí un rato. Que se drene. Y ya rellenamos. Las tortugas. Hola. Ya ve, les he echó apenas agua. Incluso se escucha hasta menos ruido. Hola gorditas. Ahorita hay que echarles de comer. Que luego lo empiezan a pedir. Vean esta. Espérate. Ey, oye, oye, oye. Cálmate. Cálmate tú. Están re tontas. Alguien que también ya tenía rato que no salía en videos es Lilith. Pues apenas dimos de comer el sábado me parece. Y ayer que di de comer a los veranos andaba ahí como medio inquieta, medio interesada. Entonces vamos ahorita a ofrecerle. Vamos a ver si quiere. Un poquito de rata. Vamos a ver si es cierto que mucha hambre. Porque muchas veces así se pone espérate. Me anda así como media interesada, medio inquieta. Y ya que lo ofrecemos, nomás ya no quiere, ya no nos acepta. Entonces vamos a ver si ahorita sí es cierto que mucha hambre. Chéquense algo que acabo de comprar. Acabo de comprar esta barra de 20 kilotes, mis amigos. Una barra Z. Para seguir con el ejercicio. Seguir creciendo. Poniéndonos más grandes. A ver, ¿dónde está? Parece que está ahí abajo. Lilith. Mosca. Mosca. Acabo de escuchar una mosca. Ven, Lilith. Espera. Hola, Lilith. Ahí está, ¿sí? ¿Quieres una ratita? Mira lo que te tengo. Este ya anda en actitud tipo pitón bola. Que le ofrecemos y no quiere, ¿eh? ¿Te va? ¿Ya ven? Uy, entonces lo que estoy haciendo es... Se la dejamos. Es lo que estoy haciendo. Y ahora que le pusimos la caja a esta, ahí es a donde ahora le dan ganas de esconderse. Ay, miren esta payasa. Esta se trepó acá. Es bien payasita, pero bueno. Vamos a dejarle aquí su rata. Se la coma cuando quiera. Lo que me gusta hacer es... Eh, que se meta. Que obviamente ya no se va a meter porque ya hasta se trepó. Pero lo que me gusta hacer es meterla al topper y dejarle la rata justamente en la entrada. Y pues ahí la agarra. Entonces dejen algo eso y ya. Aquí está esta señorita. Mira nada más lo grande que está. Y todavía no le llega a la de Ugalde, ¿eh? La de Ugalde de verdad que está bien, bien grande. Ella ha crecido mucho obviamente desde que llegó. Pero la de Ugalde es un monstruo. La de Ugalde de verdad es un vil monstruo. No sé cómo le haga, pero... Ella come dos veces a la semana. Y ni así alcanza a la de Ugalde. Bueno, pues aquí está Lilith. Un poco nerviosa. Pero nada agresiva, ¿eh? Nada, nada que no se pueda, este, controlar. Simplemente voy aprendiendo cómo manipularla, cómo agarrarla y no estresarla. Pero qué bonita está Lilith. Muy bonita. Entonces vamos a meterla ahí en su hoyo, como les dije. Le dejamos la rata. Y aquí ya coma cuando quiera. Espera. Ahí, ahí, ahí. Espera. Ahí, ahí. Es que no tienen idea de la fuerza que tienen. Son animales súper, súper fuertes. Esperen, esperen. Lilith. Coopera. Es que andaba estorbando ahí el cable de... Del termostato. Bien. Paciencia, paciencia. Hasta que ella entre. Ahí está. Luego, luego, miren. Rapidísimo. Adiós. Ok, ahí ya se siente segura. Y lo que yo hago hoy, aguas. Cuando se asoma, tengo que ir mejor con las pinzas. Lo que hago es, dejamos la ratita aquí. Y listo. Cuando regresemos, esperemos, ya no va a estar. Rocco, está bien. Berserker. Vamos a humedecerle. Simplemente vamos a echarle un poco de agua. Está bien seco. Se evapora súper rápido aquí. Como está, pues, la tapa de pura malla, pues, todo el agua se evapora. Pues, tiene un spot cerámico. Tiene el mega rey. Y más aparte, tiene placa térmica para la noche. Entonces, pues, eso hace que el agua se evapore mucho más rápido. Eso es lo que hay que estar controlando. Que siempre tenga humedad. Ese enano. Literal es un enano. Vamos a cambiarle a flat. Y... Tranquilo, enanito. Hay que tener mucho, mucho cuidado aquí. Más que nada por los focos. Que no salpique mucho. Porque si no, olvídense. Díganle adiós a los focos. Tranquilo, chiquito. Tranquilo. Simplemente es agua. Y lo que hago es, mojo aquí. Se sube el nivel del agua. Y esto hace que todo el pit moss. Que está en el resto del... De la... ¡Ay, oye! Me salpicó hasta la cara. Si mojamos nada más aquí esta orilla. Sube el nivel del agua. Y, pues, se humedece, obviamente, todo el resto del pit moss. Tranquilo, cálmate, 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 chiquito. Sí, pero prácticamente hay que encharcar, ¿eh? Bueno. Entonces, tiene que encharcar. Y de poco en poco... El pit moss se va humedeciendo. Ahí está. Y ahorita todo esto que está aquí encharcado. Miren, cuando se humedezca por completo toda esta zona. El resto se irá humedeciendo. Miren, acá está bien seco. Entonces, ahorita todo esto agua... Se va para allá. Y ya queda. Listo. ¿Saben? El otro día me estaban preguntando respecto a las iguanas. Oye, ¿tus iguanas se meten a nadar? Blue tiene tina de agua. Nunca baja. Se la pasa allá arriba. De hecho, ya ve. Ya le tuvo que poner la comida allá arriba. Porque no quería bajar. El otro día, si la vi abajo, baja a ser del baño. Pero por lo regular, siempre está allá arriba en su tabla. Las iguanas, las hembras, lo que es maléfica, chingada y juana, tienen tina, tampoco se meten. Bubo y teniente de edad no tienen. Pero, pues, créanme que tampoco se meterían. ¿Y eso a qué se debe? Por la humedad que tenemos en toda la casa. La casa tiene una humedad aproximadamente del 80%. Es muchísimo humedad. Por eso estamos teniendo problemas de que se hace, miren eso negro, es de la humedad. Entonces, constantemente tenemos que estar limpiando, tallando paredes y todo para que no se vaya a hacer mayor humedad. Se tiene que estar abriendo ventanas para que circule el aire porque hay mucha humedad aquí. Y eso es debido, pues, a los varanos que tiran muchísima agua, debido a la tina que tenemos con rosco, la tina que tenemos con el peje lagarto. Todo eso genera muchísima humedad. Yo creo que la que más genera humedad es la tina de rosco. Al tener el calentador se evapora muchísima agua y eso hace que haya una humedad general, pues, bastante alta. Lo cual es beneficioso para, pues, casi todos los animales, ¿no? Acá arriba hace muchísimo calor, es yo creo lo más seco, pero aquí hace muchísima, muchísima humedad. Por eso hay que abrir ventanas. Apenas ya ve, talló estas paredes y miren, otra vez ya se está llenando de humedad. Y eso es, les repito, yo digo por esta, la del peje y más que nada la de rosco. Apenas le llenamos y vean, otra vez ya se evaporó el agua. Y es debido al calentador, entonces todo eso hace que suban los niveles de humedad. Y, pues, eso es beneficioso para las iguanas. Un 80% de humedad está perfecto, igual para los varanos está bastante bien. Entonces, a pesar de que no tengan tinas de agua donde meterse a bañar ni nada, no lo necesitan, por eso nunca hemos sufrido de muda retenida ni nada de eso. Porque la humedad que tenemos ambiental es bastante alta. Lo cual también es malo para la casa. También para uno es por eso que yo no vivo aquí. Si yo viviera aquí en un futuro presentaría problemas de pulmones, alergias, etc. Pero, pues, bueno, al final de cuentas es casa de los animales, a ellos no les afecta. Y, pues, todos están felices. Vamos con Chimuelín para terminar. Miren qué rápido se vació. Estaba el nivel hasta por... Esperen. Hasta por aquí, por la línea, y vean, ya lo que bajó. Con eso, con eso es más que suficiente para poder rellenar. ¿Qué pasa, Chimuelo? ¿Cómo está, papi? ¿Qué con eso? Cerramos, abrimos y colgamos. Ya saben, que tenga buena caída para que oxigene. Aquí se va a estar como unos 20 minutos más o menos en lo que regresa el nivel del agua. Y eso es por lo que no se han aguantado los cíclidos. Vamos a echarles también de comer. Primero les damos a estos. Que vean el agua, el color del agua. Ya es que les puse un mangle. Este de aquí es un mangle. Y miren, se tiñó completamente el agua de color como ámbar. Y los peces están felices. Hay que limpiarles también ese filtro que ya ni siquiera está funcionando, de lo sucio que ha de estar. Y con estos pececitos, simplemente así. Y listo. Y eso ahorita deben de comer. Miren, por acá hay uno naranja. Y empiezan ya a venir a comer. Ahí hay varios, ahí hay varios. Ya vieron la comida, solo que como estoy yo aquí, no quieren acercar, pero vean, la que se está hundiendo ya se le están comiendo. ¿Ya salieron todos? ¿Ya salieron? Pero ya quedan bastantes, eso es bueno. Siempre, siempre, siempre la comida va a atraer a los animales. Y creo que ya lo había mencionado alguna vez. Si se quieren ganar a los animales, gánense su corazón y que digan, gánense su estómago. Y con eso ya lo tienen. Vean, los tel son súper tímidos y ahorita con la comida se empiezan a acercar. Y así van a perder el miedo. Yo tenía rato que no veía muchos, pero ya vi que sí, aún sobran bastantillos. Entonces hay que esperarnos un ratito a que se termine de llenar la tina de chimuelo. Para que quede perfecta, voy a limpiarle el filtro a rosco. A los, tranquilo, cálmate. A los, cálmate. A los guppies. Y acabamos. Chéquense la cantidad de pesitos que hay. Espera, espera. Miren. Ya ven que dan un buen y todos vienen. Vamos por la comida. La única forma en la cual los puedo ver. Cuando se les da de comer. Porque el demás tiempo están abajo de la plancha que tiene ahí. De la caja de arena, pues, que tiene chimuelo. Y casi nunca se ven, pero miren. Y ya hay algunos grandes, esos que son como pintillos. Y están bien, bien grandotes. Qué bueno. Listo. Pues aquí ya terminé. Ya terminé con los animales. Ya vamos a checar. Ya les cerré el chimuelo. Limpié filtros. Todo. Todos están bien. Miren esta gordita bonita. Hola, bonita. Está bien chida esta cosa. Vamos a estar muy buenas tortugas de tierra. Pues ya. Por ahora. Bueno, por ahorita. Ya terminé aquí con los animales. Pero mi día todavía no termina. Mi día apenas comienza. Tengo que ir a checar unas cosas. Porque se vienen unos videos muy, muy buenos. Un amigo me pidió que le hiciera un favor. Que le consiguiera unos animales. Se los vamos a llevar. Y ahorita no saben cómo andamos como locos. Consiguiendo los papeles para llevarlos. El transporte. Todo. Me imagino que él va a hacer un video también. Para su canal. Se viene eso bastante bueno. Entonces ahorita tengo que ir a checar. De hecho voy de salida. Voy a la cuenca con Lalo. Para ver eso de los papeles. Voy a ir a ver lo de mis playeras. Que ya se vienen. Porque quiero que me los hagan justamente de este tipo. Me parece que es serigrafía. De locos. Este día se viene de locos. Todavía tengo que lavar mi camioneta. Porque está hecho un asco para llevarme la mañana limpiecita. Entonces este día aún no ha terminado. Pero este video hasta aquí lo dejamos. ¿Vale? Así que los veo mañanita. Para que terminen de ver la continuación de este video. Para que vean más o menos de qué se va a tratar lo que se viene. Porque va a estar muy, muy bueno. Va a estar muy divertido. Solamente les diré que va a ser una locura. Que vamos a andar haciendo en Ciudad de México. ¿Vale? Así que cuídense mucho. Nos vemos mañanita. Los quiero. Bye.